Un hombre de 49 años, identificado como Edinson Dávila Benítez, falleció en el municipio del Copey Cesar tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en un supermercado del barrio Las Flores. Dávila Benítez, de nacionalidad venezolana, fue trasladado al hospital sin signos vitales y posteriormente fue llevado a la morgue de medicina legal. Como Edinson Dávila Benítez, de 49 años de edad, fue identificado el hombre que la mañana de ayer recibió una descarga eléctrica cuando realizaba unas conexiones a un establecimiento de razón social Supermercado Renacer en el barrio Las Flores del Copey Cesar. De acuerdo a lo manifestado por testigos, Dávila Benítez se dedicaba a realizar trabajos de electricidad, cumplía con su jornada y de manera accidental recibió una descarga eléctrica, por lo que de inmediato fue auxiliado y trasladado al hospital de la localidad a donde ingresó sin signos vitales. La inspección técnica al cadáver fue realizada por el personal del CTI y trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Entre tanto, las autoridades realizaron los actos urgentes e iniciaron investigaciones. Asimismo, se conoció que Edinson Dávila Benítez, de nacionalidad venezolana, era una persona muy querida en el barrio y buscado para realizar tipos de trabajos eléctricos, por lo que se presume que haría contacto de manera accidental con algún cableado en malas condiciones. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos Diagonal 21, número 2840 Valle du Parc o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.